Luego de la presentación de su informe de gestión durante la dictadura que comenzó en 2014 y culmina en los próximos días, el jefe del régimen, Juan Orlando Hernández, durante la sesión del Congreso Nacional de Facto, presidida por Jorge Calix, señaló su combate directo con estructuras criminales y el mejoramiento de la seguridad, así como el fortalecimiento de la institucionalidad del Estado de Derecho, la disminución de los niveles de corrupción y el mejoramiento de los sistemas de salud y de educación en el país, acontecimientos que solo han sido un espejismo y nos han visto reflejados en el país. Pero también me siento orgulloso de que recibimos el país más violento del mundo y ahora no lo somos. Hay retos en seguridad, tenemos que seguir trabajando en seguridad, pero hemos avanzado de manera muy importante. Hemos atendido con vida mejor y los programas sociales a la gente más necesitada. Hemos hecho justicia social y les invito a seguirlo haciendo porque hay mucho por hacer todavía. Dejamos un sistema logístico especial porque cumplimos el sueño de unir un océano con el otro, el Atlántico con el Pacífico. Solo les invito a terminar con la gran obra del puerto de Amapala en el Pacífico. Es importante seguir apoyando los sectores productivos de la nación. Yo quiero pedirles de manera especial que reflexionemos sobre lo siguiente. Honduras es más grande que cada uno de nosotros, o de cada grupo, o cada partido. Siempre pongamos los intereses de Honduras por encima de cualquier otro interés. No obstante, algunos analistas del país sostienen que el descaro del jefe del régimen no tiene límites, ya que los escándalos de corrupción como el arca abierta, caja chica de la dama, hospitales móviles, casas contenedores para damnificados, saqueos de instituciones gubernamentales y los innumerables vínculos con el narcotráfico sucedieron durante la dictadura criminal que Juan Orlando Hernández lidera. Quiero decirle que el repudio del pueblo hondureño el 28 de noviembre de 2021 es más que evidencia, es contundente del rechazo, del repudio que el pueblo hondureño dio a la administración del Partido Nacional por los últimos 12 años. Por otra parte, si bien pudo haber hecho algunas cosas bien, quiero decirle que un ejecutivo se juzga no solo por lo que hace, sino por lo que deja de hacer que pudo haber hecho. También tenemos que tomar en cuenta que el abuso de poder y la corrupción fue tan grande que prácticamente borra cualquier cosa que podría parecer buena y que lo es en cierta medida que pudo haber hecho este gobierno. El atraco al seguro social hondureño, la transferencia de 282 millones de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, la compra de los hospitales móviles, entre otros actos de corrupción y abuso de poder verdaderamente que son tan grandes, son faltas tan mayores que no se va a recordar nada bueno que pudo haber hecho este gobierno. Asimismo, sectores sociales y políticos del país mantienen que no importa los mecanismos que el dictador Juan Orlando Hernández realice para ocultar todos los actos de corrupción y vínculos con el narcotráfico, ya que para el pueblo hondureño será recordado como el peor presidente de la historia de Honduras y que tiene los días contados para que las autoridades estadounidenses lo soliciten en extradición. Para UNE Noticias, William Spinell.